Diputado, qué tan creíble es que las decisiones se tomaban con independencia de todo el resto del partido. Y se lo digo porque, por ejemplo, los balances y las acciones por estatuto interno de esta Comisión de Patrimonio, aprobado por las instancias partidarias, tenían que ser visados por el Secretario General y por el presidente de cada una de las directivas que pasó durante todo este tiempo. Tanto es así que el diputado Faldo Andrade, cuando se entera, él pide que se saque ese QM de la cartera de inversiones, no a otras empresas porque a él no le parecieron problemáticas. Pero, ¿cómo se puede decir que esto se hizo sin que nadie más supiera? De hecho, se lo reprochan a las autoridades que sabían o debían saber, dicen los exintegrantes de esta Comisión. Mira, acá no hay ningún tipo de irregularidad, sino que hay un error desde el punto de vista de cómo se administró estos recursos en función de determinadas empresas. Yo creo que es importante recalcar eso hacia la opinión pública. Y yo creo que efectivamente acá lo que existe es información general, que es informada a los congresos del partido, a la directiva. Pero si tú le preguntas en general a todos aquellos que hemos participado de las definiciones colectivas del partido, estos temas puntuales nunca han estado en materia de discusión. Los presidentes de la colectividad, diputados, le estoy preguntando por ellos en concreto que con su firma avalaban lo que hacía la Comisión Patrimonial. ¿Pueden decir que no sabían? Mire, yo no he sido presidente del partido, eso tiene que preguntárselo a cada uno de nuestros dirigentes. Lo que es importante es que el grueso de la militancia no estaba enterado de dónde se estaba invirtiendo, ni siquiera los parlamentarios. Por tanto, yo creo que acá es importante poder descastar aquello. Y acá lo central es cómo miramos hacia el futuro en términos de decir, bueno, cómo queremos administrar el patrimonio partidario de todos los socialistas y en definitiva que esto no implique eventuales conflictos de interés ni tampoco ponga en cuestión nuestra ética partidaria.